¡Suscríbete al canal! ¡Ya comienza la mejor manera de perder el tiempo! ¡Arranca el gran show del domingo! ¡Bendita TV! ¡Hola! ¡Feliz domingo para todos! ¿Cómo están por ahí en casa? ¡Qué linda lindo el de hoy! Tremendo domingo, perdón. Tremendo domingo. Sábado y después vino el domingo. Hemos tenido espectacular. Sábado también estuvo lindo. Ya arranqué mal. Sí, ¿qué tal? Hoy es domingo. Estamos haciendo Bendita TV. Está grabado, está grabado. Pero ellos hoy... Esto es en vivo. Esto es vivo. No saben ni qué día estoy viviendo. 22.41. 22.41. Estamos en vivo celebrando, terminando este domingo con dos integrantes de una banda legendaria. Si se quiere, ya nos presentamos en la presentación. Pero pido de vuelta un fuerte aplauso para Germán Dafunquio y Gaby Martínez. ¡Las pelotas! Muy bien, muy bien. Están presentando un toque que se viene, ¿no? Uno que se viene... Falta un mes. El 9 de septiembre, sala del museo. Exactamente. Las entradas ya se pueden estar adquiriendo. Bendún. Sí, venimos presentando un show que se llama Tulista, algo así, Tulista. Entonces la gente puede meterse por las redes y elegir temas. Pueden elegir los temas que quieren escuchar la noche del recital. O sea, que el público elige, el público elige. Eso está me gustó. Porque viste que uno tiene la mala costumbre cuando sabe si... En vez de decir que bueno estuvo el toque, dice, no tocar un tal. Dice... Se va caliente. Dice, ¿por qué no habrán tocado a este? ¿Por qué no habrán tocado al otro? Así que en este caso no va a pasar. Nosotros ha pasado a hacer, no sé, una obra sanitaria. 38 temas. Y salía la gente decía, y no tocaron tal. Claro, eso es imposible también hacer complejo todo. Bueno, justamente por eso, ahora la propuesta de las pelotas es esa, ¿no? Que el público elige a través de las redes sociales cuáles son los temas que van a querer escuchar el 9 de septiembre en la sala del museo. Y así se van todos felices sin contín. Qué preciosa sala, aparte. No sé si ustedes han estado ahí. Muy linda. Estuvimos los dos últimos años. La verdad que muy lindas. Nos han recibido súper bien. Bueno, gracias por estar por acá, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por empezar. Vamos arriba, vamos arriba. ¿Por este lado a quién tenemos? Por este lado lo tenemos a él, que mañana está protagonizando... Tiene sesión de fotos en la Baguala, así es. Tiene sesión de fotos para revista Caras. Porque no siempre la rompen la vida y en todo, sino que ahora también la rompen con Masterchef. Y hoy nos viene a contar la segunda temporada que viene con sorpresas. Bienvenido, Sergio Puglia. ¡Vamos, Sergio! ¡Sergio Puglia! Muchas gracias. Es un placer venir acá, ¿eh? No, pero mañana tenés fotos que tenés que descansar. Que no tenés que acostarte tarde, que estás acá. Pero Lionel me pasa la brocha. Ahí está música reina. Seguro. Estás mucho más flaco. 30 kilos. Impressionante, se recontran. No, no, increíble. Sí, sí. 30 kilos. ¿Estás contento? Estoy muy contento. Porque es una eterna lucha también, ¿me acuerdas? No, pero ¿sabés lo que pasó? ¿Hasta cuando hacías aquel reality, te acuerdas con? Sí, sí. Con Sebastián. Con Sebastián. Yo tuve que apostar, pesaba 142 kilos. Y la situación era que yo he vivido mi vida como en un acordeón, un fuelle era. Adelgazaba, engordaba, adelgazaba, engordaba. Así que tuve que tomar una decisión drástica. Y por eso me hice una cirugía bariátrica con el doctor Gerardo Bernaldo. En el militar y acá estoy. ¡Espléndido! ¡Espléndido! Aparte con una recuperación maravillosa. Maravillosa. Porque no has parado de trabajar. No sentí nunca un dolor, no sentí nunca un mareo, no sentí nunca absolutamente nada de lo que dicen que sentís. Yo lo único que sé es que me siento cada vez mejor como lo que tengo que comer porque tengo muy poco apetito y acá me ves. ¡Espléndido! Todo lo que tengo no me lo podía poner. Impecable. Dice, tuviste que empezar a revolver el armario. Bueno, pero como yo soy bastante con la ropa, no me gusta tirar. Entonces tenía del peso enorme al peso mediano, el peso más flaco, así hasta el final. Tenías todo. Así que voy teniendo, saco. Pero me gusta, apostaste a la salud. Sí, aposté a la salud. Fue por eso, aposté a la salud. Más que a la estética. Yo sé que uno trabajando en televisión tiene que también cuidar la estética. Pero la salud lo más importante. Lo más importante acá era la salud. Y yo, por suerte, llegué sanito a los 142 kilos. Te digo sanito porque no tengo nada, ni colesterol, ni hipertensión, nada. Entonces, ¿por qué arriesgarme? Con 67 años o apostaba por la salud o reventaba como un violín en cualquier momento. Bueno, vamos a estar hablando sobre la segunda temporada de Masterchef y hablando de Masterchef la tenemos a esta. La tengo acá, qué gran. Una de las participantes más carismáticas del siglo. Bienvenido, Lourdes. Muchas gracias. Lourdes, doctor Chef. Del ciclo, ¿no? Del ciclo. Porque del ciclo está todo bien. Del ciclo, dígame. Del ciclo. Sí, tampoco la pavada. Ah, quise decir del ciclo. Del ciclo. Del ciclo del ciclo. No está bien, porque no del ciclo. Vamos arriba, vamos arriba. Y del ciclo también. Bien, ¿qué pasa? Tampoco nos haces tanto el ciclo. ¿Cómo vas, Lourdes? Muy bien, muy contenta y muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar acá con ustedes, con todos. Con Sergio, con la gente de las pelotas, con ustedes. Gran rockera, gran rockera. Un beso grande del nano, mi amigo, que dice que sos preciosa y no te puedo decir otras cosas que me dijo, pero está. Bueno, un beso grande, nano, un beso. ¿Vos sos fanática del indio, de los redondos? Yo soy fanática del rock and roll. En general. Me gusta todo. Bueno, mi hija se llama Janice, por Janice Joplin. Y me gusta todo. Me gusta todo el rock and roll en general. Y el muchacho me imagino que te gusta. Las pelotas, sí, obvio. ¿Vas a ir a ver ahora que van a estar acá? Y bueno, yo, si me regalan la entrada, voy. Ya no, 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 ya no. Ya es cagarroneo. Igual el piña lo aprendí de ti. Es, era la zona. Es el ejemplo que le doy a la sociedad. Ya que esta es rápida como ella sola para contestar, ¿eh? De agarrar una piña nosotros. Bueno, pero no puedo cocinar algo, ¿no? Y claro, ¿cómo se dice? Estoy en la forma de... Después te vamos a preguntar, ¿cuál es la comida de un rockero? Porque el rockero come diferente. Ante un toque, por ejemplo. ¿Viste que los jugadores comen tallarines? Pizza. Y empanada. Es que es un alimento balanceo para músicos. Esa empanada es mucho de milagros. Pizza de qué sabor. Anchuva, le metiste algo fuerte. Anchuva, peperonio. Hemos comido de salsa golf con... Salsa golf, sí. Muy fea, sí, muy fea. Hay de todo, hay de todo. ¿De salsa golf? Eso es el rockero. Queremos a ser rockero. Tráeme pizza con salsa golf. Eso es de rock. Bueno, muy bien, vamos a ver el pasaje. Verónica, no, que Verónica Piñairúa, quería decir, más adelante vamos a estar viendo. Estuvo con Mirachi, pues se van a presentar acá en Montevideo. Hicieron una nota buenísima. Y vuelven, ¿saben quién vuelve? Los separados al nacer. Los separados al nacer. Y llegaron a la oficina. ¿Los quieren ver? No, muchas gracias, no queremos verlo. Preferimos que sea sorpresa. Espero no nos haga randy justo al aire. Es lo único que les pido. Y ahora sí, vamos a ver el repaso de... La participación de Lourdes en Mastro. A ver... Presenta Todo va bien con Blue Patna. Con Blue Patna todo va bien. Alimentos Revelación. Son buenos. Muy buenos. Saborizando con Nor, todos podemos cocinar rico. Con tarjeta de crédito BBVA los jueves, tenés 20% off en todos los restaurantes. Vení a buscar los mejores ingredientes a Tienda Inglesa, el supermercado oficial de MasterChef. Y Otonelo, con su nueva campaña, Todos Somos Chefs. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la olla! ¡Vamos arriba! ¿No vas a probar? No. La probé y no es mala. Te doy el dedo mental y cuidado con tu vacío. ¡No lo soñé! Cocinar con la negra está buenísimo. Porque ella es rústica. Es como tener al Chango Pinto Saldaña en el cuadro de la defensa. Ya está, no te entran ni las balas. Quiero demostrar que he crecido. Que he estudiado y que quiero ganar. Hoy me emocionaste con tu plato. Fue el mejor plato del día. Estás derribando prejuicios. Prejuicios. Valoramos muchísimo tu interés por innovar. En el momento que fuese capitana y lo iba a demostrar que lo iba a hacer bien. Lourdes, ¿me prestás manteca? No sé, lo vamos a hacer. Esperá que después que nos conocemos nosotros. Te manda la balanza. Gracias. De nada. Tomá la manteca. Gracias. Es una buriza. Tendrá que aprender mucho en la vida. Perdón, perdón, perdón. Vamos arriba. Me propuse a mí misma no combatir, que es lo que siempre hice toda mi vida, combatir. Porque fui la única que saqué el plato a tiempo, ayudé a mis compañeros y ayudé al otro equipo. Y por eso me gustaría seguir adelante porque me merezco la oportunidad. Nada más. Es una emoción muy grande llegar a esta altura de la circunstancia y colocarse la chaqueta blanca. 355 gramos es tu corte. 355 gramos. Violento remate al ángulo. Y el cuarto semifinalista que va a estar en la punta de esta competencia junto con Leticia, Nilsson y Nicolás es... Lourdes. Sí. La final se juega con todo, a puro huevo y corazón. Lourdes con esa impronta y ese avasallamiento que tiene, le juega mucho a favor. El primer finalista de Masterchef Uruguay es Nilsson. Fuiste un diamante bruto desde el primer día. Me llevo flor de aprendizaje que lo voy a seguir. Lo voy a seguir adelante y voy a seguir remando. Que ganen mejor, chicos. Que ojalá que seas vos, Nilsson. Y nada, muchas gracias a todos. Más que contentos. Gracias, Lourdes. Gracias, Lourdes. Eugenia. La negrita va a brillar por otros lados. Dejo el delantal y dejo la energía positiva. Y el que se plante en esa mesada va a pasar para adelante siempre. No lo soñé. Te enderezo y brindo a tu suerte. ¡Rock and Roll! Te reías mientras mirabas el informe. ¿Cómo se ve ahora que ya pasó? ¿Sentís que te cambió la vida en algo el paso por el programa? Más allá de todo el aprendizaje. Sí, me cambió mucho en lo personal, en cuanto a mis reacciones. Siempre fui, y soy todavía, ¿no? Abajar más la pelota. Abajar más la pelota. No hay oportunidad de seguir adelante. Lo que pasa es que es lo que genera el juego también, porque vos vas generando amigos y al mismo tiempo son tus competidores. Pero de acuerdo a la de afuera, que yo es lo primero que me perdí un campeón. No es que sean enemigos, porque yo no le comparto la manteca. A ver, si yo no sabía en el momento en lo que iba a utilizar, es imposible que le pueda prestar. Claro. Si ni siquiera había mirado lo que iba a necesitar. Y nada, y bueno, y así es la vida. No, pero además, bueno, estás haciendo una pasantía en la corte o ya la hiciste. Sí, no, estoy todavía. Estás todavía. Sí, voy a estar ahí hasta que me salga brillando. ¿Y? Sí, sí. Tenemos imágenes para compartir. Ahí tenemos una foto. O sea, una cena muy importante, ¿no? Sí, muy importante. Te imagino que es un gran trabajo de... ¿Cuál fue la entrada al plato principal? Ah, porque fuiste al ministerio. Fui al ministerio de Relaciones Exteriores. Oh, qué cogote. Qué cogote. Muy lindo. Sí, le cocinamos a un callejero argentino. Sí. Y a Ningo Boa y otros personajes que había ahí también. ¿Y cuál era el menú? Yo hice la entrada que hice un omelette con queso. Estuvo buenísimo, la verdad. Un plato principal de bife ancho con boñeto. ¿Todo lo hiciste vos o solo la entrada? No, no. Yo hice la entrada y ayudé a preparar los platos. Pero no, buenísimo. La experiencia excelente. ¿Cuántas personas eran? Eran 12 personas. 12 personas. 12 personas. ¿Vos pará? ¿Y has sido algún recital de rock? No, no, ahora. El último que fui fue el sábado. ¿Y qué te dice la gente? Y la gente se amontona. Y yo estaba en el medio del pogo ahí. Claro, imagínate. Imagínate. Llegué, fui con mi compañero y mi hija. Y yo le digo, negro, me voy para el pogo. Olvídate. O sea, que hasta que no termine, no me voy. Me fui para el pogo ahí. Foto todo con la gente ahí. ¿Te reconocía todo el mundo? Sí, claro. ¿Qué receta fue? Yo muy orgullosa. Fuimos a ver un... Todos los años se hace una fiesta ricotera que es a beneficio. Y bueno, fui ese día ahí que tocó la banda... ¿Cómo era? Tocó una banda antes que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero después tocó Plagio. Es una banda muy linda. Y nada, ahí con la gente, con todo el mundo. Niños, estaba buenísimo. Había niños, había familias enteras que eso es lo bueno del rock and roll que se pueda llegar con toda la familia. Ahora, Lourdes, perdóname que te interrumpa. Pero, Masterchef, ¿qué te dio y qué te quitó? Te debe haber dado muchísimas cosas, pero también te debe haber modificado cosas. Entonces, ¿qué te dio y qué te quitó? No me quitó nada. ¿No? No, no me quitó nada. Solo me dio nada más. Por suerte estoy muy fuerte. ¿Y qué es lo que te dio? Me dio fuerzas para seguir adelante, me dio ganas de seguir, me dio ganas de poder tener la oportunidad. Porque uno puede querer siempre muchas cosas, pero de ahí a que se dé la oportunidad y vos quieras tenerlas y aprovecharlas. Cuando leías en las redes, si es que las leías, que había gente que te castigaba o te criticaba y otra que te aplaudía, ¿qué sentías? No las miraba realmente porque no me interesa eso. Pero tenés redes, tenés redes. Sí, tengo Facebook y mi hijo me hizo un Instagram que no entró nunca. ¡Qué cogote! Tiene todo. Tiene todo. Pero no, pero no, no miro porque la verdad que lo negativo para mi vida no lo quiero, entonces ni siquiera lo miro. Pero bien, lo que no suma, que no rica. Eso es verdad, eso es verdad. Es una buena filosofía. No me hace bien, no me sirve. Y listo, y ni siquiera lo miro. Y sentís que tu destino es la cocina. Mi destino es y será la cocina. A eso voy. Como lo dije de un principio, que amo la cocina y el restaurante La Negra va a asistir. En cualquier momento. Y tiene que llamarse La Negra. La Negra. Claro. Lo va a llamar La Negra. Eso es fundamental. Hay una cosa que a mí me pareció genial de Lourdes y es que la mayoría de los participantes de esta primera temporada son amateur como también en la segunda. Pero Lourdes tenía una luz especial. Creo que la primera impresión era que era una mujer agresiva. Pero no es que era agresiva. Es que ella estaba en lucha. Ella estaba en guardia. Y de alguna forma tenía que marcar el terreno. y ella ya el primer día cuando la tortilla en el 3 a 1, cuando el francés, el franchute le dice que no le gusta y que no la aprueba, ella directamente no era una protagonista que se callaba y se mantenía. No, lo enfrentó. Pero pará, pará. Qué arranque complicado. Más que agresiva, camorrera. Camorrera. Vos ya estabas afuera. Y si no, la Sergio... Creo que fuiste vos, Sergio. Sí. No, no, no. No te quiero que esté acá, pero... No, no, es cierto. Machado, ni siquiera hubieras vivido todo esto. No, vos sabés que yo lo tomé por el lado de que yo tengo que defender mi lugar y mi postura. Yo, mi limón... El limón era de mi árbol. Es de mi árbol porque todavía no tengo el árbol. Mis manos siempre se están limpias. Yo defiendo lo mío. Yo soy una persona como vos, como ella, como todo el mundo. Si yo no defiendo mi posición y mi lugar, nadie lo va a hacer por mí. Ahora, desde el primer día puso los puntos sobre las cíes. Ella demostró que al jurado no le iba a tener miedo. Eso fue lo que ella quiso de alguna forma. Pero no fue respetuosa tampoco. No fue, no fue respetuosa. Fue como dijo ella. Fue fuerte, ¿no? Fue una borrera. Fue una cosa que nadie lo esperaba. Nadie podía esperar que le iba a contestar al Franchute de esa forma. Y lo que pasa es que el que es de barrio te ataca y no reaccionás. El instinto reaccionado. No es porque sea de barrio. El juego de sus códigos. Claro, no es porque sea de barrio, sino porque yo realmente, si yo no falto el respeto a nadie, no puedo recibir un agravio ni mucho menos. Porque si a mí me dice tener la mano sucia, yo voy a saltar. Yo no tengo limpias las manos. Y además, que yo le dije así, textuales palabras, le dije, yo vine con todo mi amor, con todo el amor del mundo. Quien quiera probar, prueba, y el que no quiera, lo prueba. Y simplemente eso. Lo repiten ahí. A ver, por favor. Muy bien. Pará, cambio, reprimirlo lo que dice usted. Porque ustedes no vieron Masterchev. Vienen de Argentina, no entienden nada de lo que estamos hablando. ¿De qué están diciendo estos Masterchev? Ella fue una de las finalistas. Algo nos contó un francés. Curado, ¿viste? Pero aparte, fanática del rock. Y vamos a hablar de ustedes del recital que se viene ahora. No sé cocinar, no cocino bien. No, no, del recital. Tampoco comparto una manteca. No cocinas nada. Qué grande. Es un gran cocinero, ¿eh? Te voy a decir una cosa. ¿Sabés qué? Tenés la actitud que tienen los rockeros en las entrevistas que a mí no me gusta para nada. Y acá te voy a mostrar un resumen. No es la tuya. La de estos. La de estos que están en este informe. A ver... Está mal repartido el bizcocho, compañero. Bienvenidos. Hablando de bizcocho, vi un video de Lenny Kravitz de mañana. Muy bien, ¿lo viste? ¿Qué tiene que ver con...? No. No, por otra historia. Hombre se agacha acá, haciendo su espectáculo, su show. Se le raja el pantalón y no tenía calzoncillo. ¡Ah! ¡Tento! Le mostró su pene. ¡A Marcelo Potosierra! ¡Bien, señor, señor! Hola, yo soy Marcelo. ¡Sí! ¡Marco Potosierra! ¡Marco Potosierra! ¡Un aplauso para él! Soy mecanista de que soy recordado porque me meto el micrófono en el culo. ¡Clarillo! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos! ¡No! Con tomate de látex. Improcer, David Gilmour, guitarrista y multi-intrumente. Intrumenta. Intrumenta. Para que el coágulo no... No. ¿Cuál es esa canción que lo transporta a aquellas épocas? La canción. Ay, ya se acordó. Ya está. Ya se empezó. No sé, no, no. Pero a los bailes de Sarandí de Chile. Esa que cuando la escucha en la radio sube el boludo. Sí, la época a mí era de Pink Floyd. ¡Ah! Desde que empecé a conseguir más ropa y a verme más influenciado, me he visto rockero todo el día. Obviamente no uso calzas todo el día, pero cuando me pongo las calzas voy a tocar o algo parecido, o salgo de noche con las calzas o lo que sea. Las rosas para tirarlas al escenario. Te conozco. Y cada vez me gusta más ese tu estilo. Y hip hop y... Intento. Hacemos cover de hip hop y... Vamos a no decir nada que si lo decimos se cae. Se cae la canción o algo de eso. Además que sea la producción de hip hop la que dice que sos vos el que tocas también. Sí, eso es. Cerrá el programa. Bueno. Cerrá lo ya. Bueno, ha sido un placer. Fermín se va. Ha sido un placer. Pómelo descontrola. Pómelo bardea. Pómelo rock. Detenerlo, chicos. Y vamos, Fermín. Fermín se va porque se quiere sacar la ropa ella. Martín ha sido un placer. Flor de pelotudo este pibe, ¿no? ¿Qué descubriste de vos a partir de formar esta banda? Después de venir de tanto tiempo de formar parte de bandas. Como un integrante más. Sobre eso así no descubrí nada. Este. Pero al estar ahí tenés que ser frontman, cantar. Sí, pero no. ¿No? La banda armada no tiene guitarras. No tiene bandoneón. No tiene saxo. No tiene mandolines. No tiene congas. No tiene sección de viento. No tiene violines. Tengo buenas razones para hacerlo. Claro. ¿Viste? Tienes buenas razones para hacerlo para tener este proyecto. ¿Qué? 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 Un video de Zunga con Julio Boca. ¿Nos ponemos mala banda, Ale? Sí, no, no. Tengo mala banda porque... No sé quién me dijiste de Julio Boca. No, estaba hablando de la parte de... ¿Ah? ¿Empezamos de vuelta? ¿Nos saludamos? No me gusta, viste, que me verdugués en cámara. Yo no te verdugueo, papu. Que bueno, viste. Si vos venís a mi programa, creo que te sientas bien. Si no te sientes bien, te vas. Un cretado de la nota me gusta. Pero no, ¿no estábamos charlando bien? Que te vas a ver. No, ¿por qué te vas a saludar? Bien, papu. ¿Por qué te vas? Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Estoy muy mal. Vamos a cortar. Eh... En este momento ha pasado un momento... Nunca pasó esto. Estoy mal. Estoy mal realmente. Deja de llorar. Ya eres un hombre. Ahora actúa como tal. Es menester que se hable. Es menester que se hable. Es menester que se hable. Bendita TV. No se vayan, por favor. No, pará, pará, pará. No, pará, pará. No, no lo haces. Tráigan la salsa golf. ¡Para, por favor! Antes hablemos del show del 9 de septiembre que se va a estar presentando en Sala del Museo y las entradas ya están en venta en www.habitat.com.au Ya están anticipadas. Las pelotas. Menos malo. No tenían ni idea. No tenían ni idea. No, sí, yo sí. Él es otra cosa. Repitílo. El 9 de septiembre en la sala del museo. Una noche, una noche tulista. Una noche tulista es el nombre del show. Y además, a través de las redes sociales, Twitter e Instagram, las pelotas Page, ahí ya pueden hacer su elección de temas. Las votaciones, las votaciones de temas. ¿Cómo es? ¿Cómo? Mirá, estamos viendo algunas cosas. Te metés y están todos los temas y van marcando qué temas quieren. Los más votados van y los que no, van afuera. Exacto. O es para tener una idea, más o menos, por dónde viene. No, los más votados van y después también tocamos algunas cosas que tenemos. Si acuerdan que quieren tocar ustedes, claro. Van elegir 20 y nosotros tocamos unos más. ¿Cómo es el público uruguayo con ustedes? Porque hay muchos músicos que venían y dicen que somos más bien tranquilos. Sobre todo los argentinos que están acostumbrados a un público con mucho más... Nosotros la verdad que nos tratamos muy bien. Me parece muy bien. Hay mucho calor, bueno. Sí, siempre hubo buena energía. Sí. No sé qué habrá pasado con los otros músicos. No, no, pero yo me acuerdo una vez que estuvo Calamaro, que lo dijo en el espectáculo. Y dijo, oh, loco, ustedes son más fríos que no te acordás. ¿En serio? Sí. Toma más amargo que el mate, le dijo al público, quedaron todos menos la cara. No, porque... No, porque... No, porque... No es el show aparte, ¿eh? No. Pero no, pero aparte, en la comparación, el público argentino es famoso por este tema de... El salto, el pobo y demás. Pero acá, la verdad que nosotros cuando venimos acá, es muy parecido. O sea que bien, viene copado. Muy bien, sí, sí. Sí, pero es uno de los lugares que nos encanta venir cada año a tocar. Sonó bien eso, sí. Sí, es verdad. Es verdad. Es verdad. Con la vela, con el cuarteto, la verdad que... Bueno, los chicos, perdón. No, está bien. Es los chicos, está bien. Es los chicos. Son botijas, guríselos, guríselos, los chicos, los chingos, 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 los chingos. Y bueno, ya no somos guríselos, bueno. No, está bueno porque nos conocemos de muchos escenarios, de muchos festivales, de muchos... Nos une la misma pasión, ¿no? Más allá de la nacionalidad, ¿no? Los músicos, la música no tiene... Para mí no tiene fronteras. Verderamente, ¿no? Y entonces está buenísimo que a los que están haciéndola, que les vayan bien. Bien, bien, me gusta. Sí, Sergio, ¿son entrevistados difíciles los rockeros? Ah, muy difíciles. Para mí son muy difíciles. Yo tuve una experiencia con el Papo en el Canal 5 para un Publi Invita que no se fue. Absolutamente no se fue. Pero casi. Pero... No, casi lo he hecho yo. Porque esa historia de que directamente, es decir, no te contesta lo que le preguntás y quiere ir por el camino que él quiere ir. Y cuando se ponen... Ahora, no te calientes que eso pasó hace años. No, y va insusceptible. No somos Papo. Y el Papo, que Dios lo tenga en la gloria, está durmiendo. Pero digo, es decir, una experiencia fue negativa. Porque el tipo no tenía la flexibilidad. Él quería que yo le preguntara lo que él quería contestar y nada más. Eso por un lado. Y después, con el que tuve una pelea, pero de locos, en la radio, fue con el Pelado Cordera. Hace poco fue. Ah, sí. Fue terrible. Él dice que fue una de las mejores entrevistas que le hicieron en su vida. Y yo lo insulté de entrada hasta que se fue. Pero él, porque me contestó un montón de cosas que me parecieron un disparate. Y me parecía que estaba haciendo la apología del delito. Cuando me dijo, a mí me robaron cinco veces, pero el responsable de que me roben soy yo. Porque yo no miré el cuidado que teníamos que tener en la sociedad para que esa gente no delinquiera. Y entonces, después que los denuncié, les iba a llevar cosas a la cárcel. Porque los tenía que redimir y porque yo era el culpable. Entonces, les dije, basta con la pavada. No, seas pelotudo. Exactamente, dejate de pavada. Pero a él le gustó la entrevista. Y bueno, a él le encantó. Dice que yo me considero que estoy peleado. Y él dice que no. Que está esperando que lo vuelva a llamar. Y bueno, bien, ¿qué más querés? Porque la gente que dice lo que piensan en la cara es gente para valorarla. Así que por ahí pasó bárbaro y admira esa cualidad tuya. Pasaron un montón de cosas de esta semana y todas están en nuestro Replay Semana. A ver. Nativa, el agua que nace en la Sierra de las Ánimas. Premiada en Bélgica con tres estrellas de oro por su sabor superior. Nativa, el agua como llegó al mundo. Aquí comienza Replay Semanal. El repaso más completo con todo lo que sucedió en los últimos siete días. Central de San José y Wander de Artigas jugaron un partido de fútbol. Y después a la Generala. La policía de San José recibió dos denuncias por los incidentes ocurridos al término del partido de fútbol disputado por la Copa O. Queremos mostrarles lo que pasó hace poco rato en el departamento de San José. Concretamente en el estadio Casto Martínez La Guarda. Terminó y se generó esto que estamos viendo. Una verdadera batalla campal. Los incidentes se dieron en el marco del campeonato de clubes de campeones del interior. La verdad, disprolable. Disprolable. Habla bien la concha de tu hermano. Quedó afuera. Bueno. Cerramos, cerramos. Miren esto. Miren esto. Cerramos, cerramos. Miren esto. Miren esto. Para mí no tenía un cascote adentro también. Porque lo vi muy preminante. Dormidita con Noni. Tirando todo. Ropido Miso. Tira, mira, mira, mira. Tirando todo. Ropido Miso. Tira, mira, mira, mira. Tira, mira, mira, mira. Necesitamos su aporte para combatir el pelotudo dañino. Aquel pelotudo que hace daño. Gabriel Pereira fue denunciado penalmente por la presidenta de ACE. Y algo le huele mal a Caras y Careta. Y estamos acompañados por el periodista Gabriel Pereira. ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día. Buen día. Buen día. Gracias por venir. También la etapa de Caras y Careta es muy dura hoy contigo. Y habla, bueno, también de que como que hay una campaña tuya. Pero Caras y Careta son unos bandidos que están en libertad condicional, digamos. ¿Por qué somos bandidos? Gabriel, ¿leíste la columna esta de Grille que dice que tu cerebro huele a materia fecal? Una verdadera locura. ¿Qué es ese olor? ¿Qué es ese olor? ¿Qué es ese olor a cola rota? Los cerebros de Ignacio Álvarez y Gabriel Pereira. Ah, yo puedo decir lo de Nacho y lo respondo. Este... De locos. El último fenómeno viral son las arengas de Serafín Dengra. Un ex rugby al argentino que te motiva pura sangre. Buen día. Empezá con todo, mentalizarte para el partido. Hoy la tenés que romper, fontanita, fontana, animal. Mirá cómo estoy, mirá cómo estoy. Hoy musculé la mañana. Entramos a matarlo. Entramos a matarlo, agarrar todas las pelotas. Dale, mirá cómo estoy. Mirá, animal, mirá cómo estoy. Mirá, mirá. Mirá, mirá el cojote que tengo. Cocaína, marihuana. Hola Serafo, soy Piqué, Gerard Piqué. Mándanos un vídeo. Un chute de motivación de los tuyos. De pura sangre de los tuyos. Never ponies, never ponies. Todo positivo. Pura sangre, pura sangre. Mirá, mirá cómo estoy. Mirá, mirá, mirá cómo estoy. Vamos, Piquet. Garra y coraje transmitan a esos amigos pura sangre del equipo de Barcelona. Mejor equipo, humildad, garra, coraje. Y en la cancha, toda la entrega. ¡Never ponies, mamá! Pura sangre total. Mirá el pelaje que tenés. Mirá el colaje, pata corta. Vas a por su fomante, pata larga. Pura sangre total. Sí, sí. Ya está, ya está. Mirá, mirá que es pura sangre. Ocico de campeón. Drogado y fuera de sí. Un periodista deportivo argentino y el Toto da Silveira dieron la nota en esta confusa anécdota. Una anécdota, Reta, de estos años en foco. Es uno de los primeros viajes que fuimos a Uruguay. Tuvimos a hacer un partido de eliminatorias. De Uruguay contra Paraguay. Y habíamos arreglado para el noticiero una nota con Rubén da Silva. El Polilla. Claro. Era un testimonio muy importante. Suena un auto y estaba cambiado el Polilla da Silva. Porque no era da Silva. Era Rubén da Silveira. El Toto. Confusión es un poco extraña, ¿no? ¿Qué pasó? Espero que no esté mirando porque yo no sé si hoy sabe que esa nota nunca salió. No salió al aire. ¡No, no, no! Vamos a parar la mano, ¿eh? Vamos a hacer las cosas con prudencia. Natalia Oreiro viajó a África como embajadora de UNICEF y conoció la pobreza de sus detractores. Natalia Oreiro está en el ojo de la tormenta. Y es porque ella hizo un viaje a Nairobi como embajadora de la buena voluntad de UNICEF. Están cuestionando a ver si Natalia cobró por él. Que para hacer una obra de bien, a veces que no hay que mostrarlo. Es simplemente una imagen que me pareció de, viste, la carita sosteniéndole la panza al nene y poniendo cara de pensante. Me pareció un poco fuerte cuando el nene, viste, es un nene de Kenia que no sabe ni quién es Natalia Oreiro. ¿Qué haces? Seguramente lo conoces donde queda Kenia. Puedes ayudar acá en tu país, en Uruguay. Chale R cuando dice, podés ayudar en tu país, podés ir a Uruguay. Acá ayuda, Federico, descartalo. Uruguay, descartalo. Alcahuete, alcahuete, ¿eh? Natalia Oreiro, ¿sabía que esta foto iba a salir, gente? ¿Lo de Julio? Sí. Eh, Julio, perdón. Luis Alberto, está. No voy a justificar mi acción contando todo lo que hago sin publicidad. Hoy pongo mi energía en difundir este mensaje que traigo desde muy lejos. Un niño indefenso es eso, en Nairobi o en el Chaco. El efecto Nilsson de Masterchef continúa siendo las delicias del ministro Bonomi. Fue sorpresivo, además, el anuncio por parte del Ministerio del Interior del ascenso para Nilsson Biazza por los valores que transmitió a la sociedad a partir de su participación en el programa. Esto se hizo en la chacla de Florida, como le decíamos. Lo que pasa es que no tengo que fumar a la mañana, eso me abomba. Nilsson es la imagen del policía que nosotros aspiramos. ¿Lo esperaba? No, no me lo esperaba. No, no me lo esperaba. Y yo le decía, si me hubiesen dicho algo, yo hubiese pensado algo en qué decir, ¿no? Sí, creo que Timaké, ¿verdad? Replay semanal en Pundida TV. ¿Cuánta cosa que ha pasado, no? ¿Cuánto tema para debatir? ¡Neverpulis! ¡Neverpulis, me encanta Neverpulis! ¡La sangre bajo todo! Queremos que Marcelo, Marcelo viene de acá, que nos haga unas remeras, Neverpulis, que nos mande. ¡Neverpulis! Que Marcelo te hace todo. ¿Qué me decís de tu amigo Nilsson? Volvamos a Masterchef. Un crack. ¿Qué digo de Nilsson? Es un crack. Un crack. La verdad, bien merecido su... Su triunfo. Su triunfo, su logro, bien merecido, porque tremendo compañero, tremenda gente y nada. Y lo que está sucediendo ahora de los errores del ministro, del ministerio, son errores de ellos. Que la gente no se la agarre con él. ¿Vos decís que la gente se la agarra con él? Sí, la gente es ciega y sorda y boluda, porque no se da cuenta de que no tiene nada que ver Nilsson con todo lo que hicieron aparte. Porque, ¿qué tiene que ver? El loco ganó un programa de televisión en la cocina, lo ascendieron. Está bien, yo lo aceptaría también. Claro, no tiene nada que ver, aparte. Él no tiene nada que ver. ¿Por qué lo agreden a él? ¿Por qué se van a hacer? Que vayan a la puerta del ministerio y que vayan ahí a saltar, que se dejen de joder. Que temita este, ¿no? La verdad que es un tema, es un tema. Aparte fue tan grande lo que pasó con Masterchef. Sí, sí, porque lo que pasa es que Masterchef fue un antes y un después en la televisión nacional. Sí, señor. Masterchef marcó, bueno, una trayectoria de audiencia que significó terminar con picos de 28, con un promedio de 21, con 2, con el 54% de share. No, una locura, una locura. Era de lo que hablaba la gente en la calle. El país estaba paralizado viendo Masterchef. Lo que me parece que tenemos que aprender en este país es a manejar esos momentos de grandes éxitos y tenemos que respetar, en este caso, al ganador. El ganador se puede sentir agobiado con ese aluvión de inmediatamente todo el mundo querer devorar el éxito o participar de ese éxito. Exacto, sacar ahí una tajada. Exactamente. Y por otro lado, me parece que colgarse de Masterchef y colgarse de Nilsson, me parece que fue un poquito un paso. No es una discrepancia, yo creo que hay mucha gente que se le quiere colgar, pero hay mucha gente que lo adora porque es tan querible. No, pero me parece, él es un tipo brillante. Es un cralo. Eso no se discute. Eso no se discute. Él persona o él profesional. Él persona y él con la decisión que tiene que tomar ahora en su vida, qué carrera va a seguir, cómo va a ser, lo demás. Lo que me parece es que, en este caso, las autoridades se colgaron de eso para mejorar o para jugar. Sí, pero lo está perjudicando a él. Por la imagen de la policía. Lo está perjudicando a él. Yo creo que el Instituto Policial no necesita colgarse de esto para mejorar. Además que hay también muchos otros policías que arriesgan su vida diariamente y sin embargo no le dan un reconocimiento. Que tienen que hacer miles de cartas y miles de cosas para que le reconozcan el trabajo. Y le dieron a... Está bien que se le dieron... Con este ascenso lo dejaron regalado al loco. Claro, los pusieron más todavía porque todavía que tiene tremenda posesión porque fue ganador de Masterchef. Ahora lo ascendieron y se pusieron contra todos los policías. Justo ahora todos los policías en contra. Eso es como si fuera una cachetada en vez de una fuerza. Lo enterraste, ¿te entiendes? Claro. Y vos, Sergio, ¿cómo me viste? Porque ni hablar que para ni son estos punzacudón porque un tipo que viene de Puebla de Mendoza... Pero yo creo que para todos. Un tipo divino. Sí, para todos. Porque yo también... Hoy te decía antes que me pone muy contento por vos que te... Por el programa, por el canal, por todo. Pero por vos me encantó verte ahí feliz, contento. Sí, impresionante. Yo te lo dije... Muy emocionante. Emocionante. Sí, porque realmente fue y es una experiencia fascinante. Desde todo punto de vista, fascinante. Mirá, si yo te digo, como profesional de la cocina y de la gastronomía, durante 30 años luché para jerarquizar la gastronomía. Masterchef la coloca, la jerarquiza y la trata al mejor nivel y la coloca en el tema cotidiano. Así que participar de ese programa para mí es maravilloso. Pero también como comunicador, como persona de los medios de comunicación durante 30 años, 40 años ya, no me voy a sacar la 40 años. Entonces, digo, estar participando de una producción que es, pero así, impensada. A eso iba. Ver el canal movilizado. Ver la cantidad de compañeros. Los compañeros son 100 personas. Diariamente, ¿cómo salía al aire? ¿Cómo salía al aire? ¿Cómo salía al aire? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se cuida la gente? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se cuida el participante? ¿Cómo se trabaja el tema? ¿Cómo se edita? ¿Cómo sale? El respeto por el público. La apuesta genial del canal. Es maravilloso. Participar de esto es un hecho histórico. Fíjate que yo, 40 años en los medios y tengo la suerte de participar con esto. Yo lo dije el primer día. Canal 10, con esto, fundador de la televisión, refunda la televisión con Masterchef. Y que yo pueda participar de ese momento histórico de la televisión, si después me jubilo. ¿Sabés que no podías estar afuera, Sergio? No, pero... La cosa es que Sergio, uno lo ve, aparte que figura nuestra de toda la vida, es el que lleva como la batuta, ¿no? Es la voz cantante del programa. Aparte, a franceses no se le entiende nada. O sea, que se habla mucho. Pero son... ¿Para 100 cosas? Está culo. Ahí ya se gusta, carajo. Es mi amigo, es francés. Yo digo que se tenga afuera. Ahora son tremendas cabotas. Ahora si no te probó la tortilla. Te piste a hacer la íntima y trae chucir. Pero la mano que me dio ahí adentro, nadie la sabe la interna. Vamos arriba. Le mandamos un beso grande a Leticia, perdón, que nos devoramos los alfajorzitos. Esa fue una participante que demostró, frente al jurado y frente a la audiencia, una evolución ascendente en forma permanente. Porque el participante de Masterchef, los que ya participaron y los nuevos amateurs que van a participar de la segunda temporada, tienen que entender que nosotros no estamos solamente para juzgar. Estamos para juzgar y para darles a ellos las herramientas para crecer. Las herramientas para crecer. Pero ellos, cuando llegan a la casa, en la vida cotidiana, tienen que estudiar, tienen que ver, tienen que buscar. Ensayar, es prueba y error. Y ella lo que demostró en su participación es eso, la fuerza. Yo quiero, yo quiero. Tenía tremenda hinchada, ¿eh? Y ella dijo una cosa interesante. Sí, tengo todavía. Sí, claro, claro. Ella puede y pudo. Ahora, para el nuevo programa de Masterchef se vienen cambios porque bien decías el otro día que nos encontramos. Después vamos a estar hablando de eso. Never Pony, pura sangre. Esa es una motivación que nos decías. ¿Hay arengas ahí en el rock? ¿Qué sale de Never Pony? ¿Qué hiciste? ¿En nosotros? En la barra, viste, date de arrancar. Nosotros tenemos unos rituales ahí. Tenemos unos rituales, sí. Y sí, es importante. ¿Lo pueden contar? No son privados. Bueno, empieza una media hora antes, ella empieza con guitarra en el camarín y todos cantando y todo. ¿Pura sangre? ¿Cantan temas de ustedes o cantan temas de otros? No, temas nuestros. ¿Temas de ustedes? ¿Temas nuestros, sí. No sabemos de otros. Poco original. A modo de ensayo, casi, casi un ensayo. No, no, no. Una comunión, hay que tener una comunión, ¿no? No, sí, sí. Calentamiento. Porque yo creo que todas las cosas colectivas, en realidad, como esa cosa previa, antes de un evento importante, que puede ser cualquier toque que tenga usted. Para nosotros cualquiera es... Siempre tiene como una cosa que puede valer o no, pero, no sé, como que uno lo hace sentir más seguro, viste, pasan el fútbol, en el raccoe, pasan la música. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Por qué son las pelotas? Bueno, pregunta... Uno sería, no podría ser los pelotas. No, no está bien que sean las pelotas. Pero, ¿por qué las pelotas? Porque da para mucho pensar, desde las de rugby, a las de fútbol, a las que te cuelgan. Las pelotas. No, y también puede ser una actitud ante la vida. Una pelota. Una cosa de las pelotas. Sí, en realidad te cuento la historia, contratamos a gente de marketing que nos orientara, bueno, los despedimos porque no fue una buena idea. ¿Cuál es el peor nombre? El peor nombre. No, no, el peor nombre. Bueno, pero bueno, son esos errores que se cometen. Y ahora ya está. Pero pegó al final. Ya es tarde para cambiarlo. Ya es tarde. Sí, durante mucho tiempo parecía un insulto cuando íbamos a las radios, buenas tardes y venimos al programa de tal. ¿De parte de quién? De las pelotas. ¿Qué le pasa? No, no, así se llama el grupo. Sí, no era fácil para el racionamiento. Hace un mes estuvimos en México y fuimos a un programa. Y además como que juega, ¿no? Dividido las pelotas. Eso. Bueno, cuando estoy fumando un programa, Potus, y el señor que cada vez que decía las pelotas se reía. Es loco el conductor. Claro, el conductor, cada vez que nombraba... Sí, también me decías, es como el chiste de la pelota, ¿viste? Vamos a pasear a la pelota. ¿Y qué serían las pelotas en México? ¿Lo mismo? Lo mismo, pero que a él le causaba gracia, ¿no? Señoras y señores, vamos a seguir adelante con el programa. Las cosas se descontrolan y cuando se descontrolan están en nuestro descontrol remoto. A ver... Mr. Pan, desde 1998, brindando calidad y confianza a nuestros clientes. Mr. Pan, 4373-5437. El sistema corporativo fascista que estaban pensando podía votar en su calidad de corporal, de corporo miembro. ¿Qué? Podía votar en su calidad de corporal, de corporo miembro. También hay una web, centroday.com. Centroday.com. Y se me apagó acá una luz, ¿no? Se me apagó una luz, pero no le importa. Pero se nos sigue viendo, ¿no? Sí. Qué bien, qué bien que estoy de luz acá. Qué flera. Y llegó a uno de los juegos, Ana. Ay, me encanta. Gracias porque no lo puedo hacer porque estoy de pollera, Ana. Ahí está. Vos sentate y apretá. A mí me lleva. ¿Cómo no te va a llevar? Qué linda imagen. Bendita, te ve. Acá tiene el anando. Ay. Ay, bendita, te ve. ¿Este es un pelotudo? Trajimos por un lado el nabo japonés. Bueno, sí, con tanto el local está bueno, cada tanto, importar el nabo. ¿Qué? ¿Es más largo el nabo japonés? El nabo japonés es, este, es una hortaliza. Sí. ¿Qué se caracteriza? Siempre, por lo general, yo pensé que el japonés era más, pero parece que es más grande. ¡Chau! Larga, dura. A mi compañero Fabián Cardoso, que está en la torre ejecutiva. Fabián, buen día. Así entonces, estamos en el Consejo de Ministros, en la torre ejecutiva. Horrible. Bueno, gracias por venir. Ay, se le cayó, ¿qué? Me emociono, ¿viste? Me fongo nervioso. Guarda, Petru. Guarda, Petru. Guarda, Petru. No lo ha pasado. Guarda, Petru. Guarda, Petru. Guarda, Petru. Me dieron la señal y yo me tiré. Me tiré mal. Por el momento se olvidan que estamos en un canal de televisión, ¿no? ¡Carré emocionada! ¡Vamos, bajo! ¡Va a bailar por fin! ¡Está emocionado! ¡Vamos! ¡Gol! 33, 34, 35, y bolilla extra. Wade Van Niekerk, es de Sudáfrica, tiene 25 años y es una rareza del atletismo. Porque la rompen 200 y 400 destrozó un viejo récord de Michael Jackson. ¡No! Destrozó un viejo récord de Michael Jackson, de Michael Johnson. ¿Vos sos igual? ¡Atento! ¿Qué te pasa vos? ¿Te caíste? Voy a prohibir el mate en la mesa que trabaja. ¿Pero por qué, Carlos? Porque es mala educación. ¿En serio me digas? Claro. ¿Por qué no me chupá el peña en vez de chupar el... No es más fácil? Te va a gustar más, que es más blandito. Eso fue duro. No, no me digas. ¿Te conviene más chupar el peña vos? No, no, doctor. ¡Grocero! La tele está descontrolada y está en Bendita TV. Se le fue la foto, se le fue todo. Quiero decir bien Gandini. Uno puede decir, che, bobeándole para la metro. Pero la metió bien en el chiste. Y se va al balde que se vaya a la cadena. Sí, sí, ya que estamos. No estuvo mal. Bueno, en fin, se viene la segunda temporada de Masterchef. Y todos estamos expectantes, Sergio, por este tema. Y está bien eso, mirá. Más exigente se viene. Hay una anécdota que me contó una amiga que estaba en una reunión el otro día en la oficina. Y era lunes. Y la mayoría de la gente terminó la reunión y dijo, estamos como perdidos porque... Hoy qué hacemos. Hoy qué hacemos, no está Masterchef. Y después pasó exactamente... Eso me parece fascinante. Lo que está pasando con Masterchef sigue siendo. A mí me pasó con mi mujer, porque esto lo ha dicho todo el mundo, no sé ni una... Que era una reunión familiar. Seguro. Seguro. Con suegra, a veces estaba. Era como una cosa... Pero lo que hizo el programa fue volver a poner a la familia frente al televisor. Cosa que me parece fascinante. Bueno, no. Una segunda temporada siempre es un gran compromiso. Y nosotros renovamos el compromiso con nosotros mismos, pero también con el telespectador. Porque vamos a hacer una segunda temporada que va por los mismos carriles, porque es un reality y tiene que seguir siendo y respondiendo a lo que marca la Biblia de la producción, pero con un grado, a pesar de ser amateurs, con un grado de exigencia mayor. Y ese grado de exigencia, en la selección que ya hizo la producción con Crandon, indudablemente elevaron la mira. Y nosotros, desde el jurado, vamos a elevar también la exigencia. Vamos a ser mucho más exigentes, porque nosotros tenemos que el producto que salga al aire y el ganador tiene que ser superior y diferente a lo que fue la competencia en la que participó ella. Los cuatro semifinalistas tienen que ser brillantes. Aparte, ya corren con la ventaja de ver todo. Exactamente. Ya tienen la ventaja. Corrieron con la ventaja. Ellos fueron los conejitos de India. Así que te das cuenta que ahora los que ya vieron la primera temporada, el segundo, se tienen que... Bueno, porque era una primera experiencia para todo. Exacto. Para todo. ¿Vos cómo vas a vivir este programa? ¿Lo vas a enseñar? Ay, yo lo voy a disfrutar, lo voy a disfrutar. No, con nostalgia no, porque la verdad que... Y ver, yo no sé de cubrir con las cosas. No, si hubiera tenido la oportunidad de volver, no volvía. ¿Por qué? Porque, viste cuando vos decís, este es mi tiempo y es ahora y hasta acá es, bueno, ya está. Por algo es. Ya está. Yo ya hice lo que tenía que hacer, ya tuve la oportunidad que tenía que tener. Ahora que vayan otros y yo voy a seguir adelante con lo que tengo pensado y la vida... Y tu objetivo y tu sueño. Sí, yo voy allá. Nada me va a detener a eso. Bueno, eso es muy importante, perseguir el sueño. Sí, sí. Tratar de asumir. Y no quedarse tampoco en lo que pasó. Exacto. No, no, no. No, no. No se detiene. No, no. No tiene sentido. El hecho de estar haciendo la pasantía que está haciendo ahora, eso significa que ella sigue pensando en crecer. Sí, sí. Para, Lourdes, para, ¿cómo sería? Vamos a hablar de tu sueño, ¿a dónde vas? ¿Cuál sería el restaurante? La negra. Estilo de cocina. ¿Dónde sería? ¿Cómo te lo imaginás? ¿Cuál es tu sueño? No sé dónde sería. Sería seguramente en un barrio, no te voy a decir en Piedras Blancas, pero en un barrio cerca de todos los otros barrios. ¿Centro, no, por ejemplo? Puede ser centro. Ahí confluye gente de todos lados. Puede ser centro, puede ser prado. ¿Tipo de comida, tipo de comida? Eso tiene mucho que ver. Comida, la que se me pinte a mí a hacer, la voy a hacer. El plato de la negra hoy es tal. ¿Ah, es un solo plato? Sí, claro. Bueno, tal, podía ser más de uno. No, pero no. No, pero a veces en mi restaurante, si la negra cocina... ¿Pero podés hacer un menú por día o un menú? Un menú diario, un menú diario. Pero con más de un plato. Entrada, plato y postre, el mismo... Es ese. Para todo el mundo que venga a romper la pelota. Un día, si quieren milanesa que vayan a la fonda de la esquina, no, la negra hoy cocina tal cosa. Perfecto, yo te llamo con el... Vámonos en así, yo te llamo. Si vos querés milanesa, si la negra se ve milanesa. Pará, 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 yo te llamo. Yo te llamo, estoy ante el sol, tío. Hola, atendeme, ¿me hacen delivery? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cuál es el plato del día? El plato del día son raviolones de ricota con albahaca y tomate. No me gusta la ricota. Pero no, ¿y milanesa no tenés? No, no tengo milanesa. ¿Y alguna otra cosita? No, es eso, el plato del día es ese. Sí, pero ¿por qué no hacen alguna otra cosita? Y porque hoy el plato del día es ese, si querés venir, venís, si no querés, no venga. Ah, gracias, negra. Era hacerle cuatro preguntas que iba a saltar la bomba. O sea, cuando yo lo pate libre, si le querés. Le hacían una pregunta máxima y me mandaban a la cocina. Negra, mandame lo que quieras, comemos lo que vos quieras. Yo sabés lo que hago el otro día, te llamo a vuelta, tío. Negra, a la pará te llamo a vuelta. Negra, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, piñeto? ¿Bien? ¿Qué hay hoy de comer? Y hoy tenés arroz con tuco. Perfecto, mándame eso. Dale, golazo. Ya está, ya no se le pasa, no te digas que no te diga nada. Bueno, muy bien. La idea, la idea. Esa fórmula que ella está planteando es una fórmula de mucho éxito en el mundo. Lo que pasa es que los uruguayos tenemos que entenderla y aceptarla. Son dos cosas muy interesantes a manejar con respecto al público. El uruguayo está acostumbrado a que va al restaurante y tiene variedad. Y está acostumbrado a faltarle el respeto a la cocina. Y si le dicen que la milanesa del día es con papas fritas, él te la pide con puré. Y te cambia la guarnición. Y el que no quiere puré te la pide con ensalada. Y entonces no respeta nada. Y si no quiero comer papas fritas, no comas. El problema es que el cocinero hace un menú y piensa el menú de una forma. Entonces el consumidor en la variedad del menú elige, pero que te cambie la receta, te cambie el acompañamiento. Es una falta de respeto. Ya saben, en casa, cuando es pastel de carne, coman pastel de carne, carajo, y se van a la miércoles. Somos cuatro comidas por día. Si querés, podrías estar pelando las papas. Exactamente. Verónica Pinerua estuvo con los midachi. Y esta es la nota que trae. A ver, menú. Hoy tenemos el gusto de hablar con los midachi. Miguel, daddy y el chino. Que no solo siguen vigentes, sino que están mejor que nunca. Y están preparando un show en Montevideo. Bueno, estamos acá con los midachi. En realidad con el único, porque los otros... ¿Qué te pasó? La espalda. ¿Te quedaste duro? Estoy grande. Me muero con el corazón. Mi mujer me manda a comprar ropa, pendejo. Y yo como si un magino de pendiente le hago caso. ¿Te acuerdas de vos cuando hacías chiquitito? ¿Cómo era? No. No, agrandaditos, agrandaditos. Agrandaditos. Qué bueno que estaba ese programa. ¿Viste vos? ¿Por qué la hormiga no puede cruzar la calle? ¿Por qué? Porque la hormiga no está cayendo. Me dijeron que le gusta mucho Uruguay. A mí sí. Montevideo, en realidad. ¿Puedes ver un cuadro de acá? De Wander. Wander. ¡Eh, vamos, Wanderers! ¿Qué color es un sabalero? Tal sabalero es un cantante. Pero bueno, yo no invento. El sabalero no es un cantante. El sabalero es de sábalo que es un pescado nuestro. ¡Mirá lo que es esto! ¡Mirá lo que es! Yo no tenía ni idea. Todo lo que estoy aprendiendo. ¿Y lo que te puedo enseñar si me da dos horas más? ¿Y ahí viene el otro? ¿Cómo estás? Miguel. Miguel, el del cel. ¿Cel? Es un chiste. No puedo escuchar en el show. Miguel del cel. El del cel. Pero con ese. Me dijeron que tenías un tatuaje. Sí. ¿Dónde? Recuerdo con Tandinopla, acá. ¿Qué? Yo personalmente la tengo enorme. Mirá. No, pero no hace falta. Vayamos. ¿A dónde lo tenés? ¿Por qué? ¿Qué te dijeron? La cola. ¿El escudo de Colón? ¿Qué viene? Yo quería ver el de la cola. No, no, no. No, por favor, Daddy. No. El escudo de Colón tengo. Y tengo todos los goleadores de 1965 a la fecha. ¿Vos tenés tatuaje también? No, yo no me tatúo. No, yo no me tatúo. No, yo soy un tipo normal. Profesor de Casio Física. ¿Sos profesor de Casio Física? Yo también. ¿En serio? Mi, Dachi. ¿Qué es que ustedes usaron para ponerle el nombre? A ver, hagamos un esfuerzo más. No hagamos una nota para sacárnosla de encima. Comprometamos una con la nota. Sos profesor de Casio Física. ¿Te estás preguntando a vos? Son básicos. Es fácil ponerte un nombre artístico faltando 15 días para debutar en un restaurante concert. Entonces pensamos nombre y quedó Midachi con las iniciales, el comienzo de nuestros nombres. A mí me gusta Midachi. Porque ya lo escuchaste. Ah, porque ya lo escuchaste. Pero al principio te hubiese molestado. Porque no, no tenía punch, me dijo un productor. ¿No tenía qué? Golpe. Un productor como no hicieron una prueba un día en un café concert. A ustedes no les va a ir bien porque no tiene punch. Y le rojo como a las peras. ¿Por qué llegué a trabajar con ustedes? Midachi, Vero. Pero Vero, vos estás casada. No. ¿Vos estás soltera? Sí. Mañana tenés una prueba con el trío Midachi en Buenos Aires. El espectáculo es el mismo acá en Uruguay que en Argentina. Cambian algunas cosas porque hay otros coches. No, igual, él mismo. Enlandia del 9 al 13 y del 17, 18 y 19. Y quizás se agreguen funciones después de esta nota. Seguramente vamos a agregar algún show más. Bendita, tenés el programa más visto de la televisión uruguaya. Un beso a Claudita. Un beso. Claudia trabajó con medio, divina. Una grande, divina. ¿Qué haces eso? Que una mina que, aparte, la chip y la cocheó también. La chip y la cocheó. Quedó buenísimo. Ahí viene el chino. ¿Te animás a sentarte ahí? Muy buena, hermano. ¿Estás muy buena? ¿Qué? Me estás cargando. Me estás cargando, Daddy Brieva. El juego se llama Tal para cual. ¿Cuál es el que tiene peor memoria para aprenderse los guiones? ¡Bien! Sí, los tres. Uno. ¿Cuál es el más gracioso de los tres? Me perdieron porque yo, yo, yo. Esto habla de un trío fantástico. ¿Cuántos años más piensan seguir con los midachis? ¿Cinco qué? ¿Dos meses? Toda la vida. ¿Cuálesito? A este ritmo que no te dejan ir al baño. ¿Qué es lo que más le gusta a Daddy de Uruguay? ¡No! Cantar en Fumfum. No puedo creer. ¿Fueron a Fumfum y no me invitaron? Bien, perro y con vos a Fumfum. Dispersa. ¿Sabes cómo me puse una compañía de trabajo, Dori? Sufro pérdidas de memoria a corto plazo. La última. ¿Qué es lo primero que Miguel le mira a una mujer? ¡Ya la saben todas! ¡El culo! ¡El culo! El culo y las tejas. ¡Sos terrible! ¿Vos qué es lo primero que le mirás a un hombre? Yo le mirá de ahí, ahí, ve por dónde carga y todo eso, ¿no? ¿Le mirá? Rocío. Haceme un cierre. Le mandamos un beso a Claudia y a Jorge, buena bendita y la próxima vez manden a alguien mejor, ¿eh? No, mentira. Saludos, nos vemos. Nos vemos, ahí nos vemos. ¡Somos los campeones de la risa! ¡Somos los campeones del mundo! ¡Pero en Bendita! ¡Por qué! ¡No, los Midachi! Un beso, adelante a los Midachi que lo van a romper con su nuevo show. Son geniales, ¿eh? Son maravillosos. Nos vamos a una pausa, pero en el próximo bloque están pendientes, me da miedo presentarlos. ¿Nacen? No, no. Me da miedo anunciarlo. En el próximo bloque, Separados al Nacer. ¡Ah! ¡Ya volvemos! ¡ kendáy! ¡Lo adinamos! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Invencionar! Gracias.